Hola comunidad de youtube y nos encontramos con un nuevo videito de jardinería para el canal bueno el día de hoy vamos a hacer el tag o el reto de mis 5 arreglos favoritos así que vamos a jardinear bueno entonces este reto consiste en mostrar 5 arreglos y decir por qué te gusta o por qué seleccionaste este entonces vamos a empezar con el primer arreglo que van a ser dos porque son muy especiales que es este que está súper bonito que bueno este ya saben que lo hicimos cuando cuando no o sea es por el primer aniversario del canal ya saben ya sabemos ya sabemos que llevamos un añito acá en youtube entonces por todo el acogimiento que me han dado bueno el siguiente es este bueno como les digo los cuento como uno solo porque lo hicimos el mismo día entonces el significado a mí es el primer año acá en youtube por todo el acogimiento y todo lo que me han dado miren está súper bonito miren los va a comenzar ya sacar a exterior ya pasaron varias semanas desde que hicimos estos arreglos entonces este es nuestro primer arreglo el siguiente es este que me encantó parece una selva no sé me encanta bueno por acá tenemos gractoveria titubans todo este este hermoso sedum grisium este hermoso sedum que no sé si es el nariz de borracho o nariz de si nariz de borracho creo que le dicen por acá un año de unión kiwi por acá esta cara azul la que está si no me va bien con ella en exterior comienza a secarse así feita entonces no me gusta cómo se ve pero es muy bonita y por acá este calanchoe que también es súper bonito y cuando está bien expuesto a sol se vuelve de un color rosa muy bonito miren este sería el segundo arreglo en serio me encanta porque porque dará así como la impresión de un bosque así bien apeñuscadito me encanta miren está súper bonito bueno al siguiente bueno cuál sigue este este me encanta qué cosa más bonita no sé me encanta los colores que toman me encanta todo bueno esta es la matera que nos regaló jardines by angie por el sorteo que hizo el día del hombre entonces yo estaba pensando en qué la utilizo y pues se me ocurrió hacer este hermoso arreglo entonces miren acá coloque esta casita entonces da la impresión que es una casita como en un bosque en un bosque encantado en un bosque de hadas miren ese pachi ese caracto sedum francesco baldi unos colores hermosos es que es divino miren este me encanta por la forma eso que ya ha perdido un poquito de forma porque las suculentas están bien grandecita entonces pues ahí se ve un poquito ya no se le ve tanto la forma porque hicimos acá un camino quedaba la casita todo esto es mi tercer arreglo el primero el primero que hice acá para el canal está eso en una materia súper gigante bueno ese me tocó desbaratarlo el segundo es el del el del reto de la taza del pocillo ese que también me va a tocar desbaratarlo porque se ha vuelto súper feito entonces me toca desbaratar ese y este es el tercer arreglo entonces si el único que me va a quedar es este todavía no lo quiero desbaratar bueno este me encanta bueno vamos con el siguiente arreglo bueno el siguiente es este bueno para que ustedes vean que un arreglo no tiene que ser una materia bonita o algo así puede ser en una materia reciclada y aún así se va a ver súper hermoso bueno este es de de un jabón de los entonces quiero que vean miren este lo elegí porque no se miren me encanta yo lo llamo la caída de la torre eiffel por las suculentas bueno tenía esa torre eiffel por ahí dando vueltas estaba allí adentro decorando pero no me cuadraba entonces la puse en el centro y en el centro pues se veía así una torre normal en el centro y por los lados suculentas pero se me ocurrió la idea así como de enterrarla así como si estuviera cayendo acá le puse una piedrita para que la sostuviera y que diera la impresión que las suculentas estaban trepando acá por la torre entonces coloque esta crásula muscosa miren esta crásula muscosa la coloque dentro de la patica de la torre y quedó hermosa o sea me encanta aparte de eso son suculentas que toman unas tonalidades súper bonitas yo creo que las voy a mostrar más de cerca bueno miren esta me tocó decapitarlas porque se estaban etiolando las decapité las planté acá ellas tienen buenas raíces están en el exterior y miren cómo se han puesto de bonitas esta otra acá la tengo hace bastante tiempo y también está súper etiolada y saqué estos hijuelos y les ha ido perfectamente miren incluso por acá ha sacado una va a sacar florecita entonces estoy súper contento es que es bonita miren por acá está que es muy tierna miren es súper pequeñita el tamaño en mi uña creo que es un ser per serpen vivo si no me equivoco miren súper pequeñito ahí y mire la torre de acá salen la crásula muscosa miren entonces es un arreglo que me encanta miren bueno entonces este este también me encantan bastante yo creo que es el el segundo favorito no sé todos me gustan pero este no se tiene ahí como algo que me encanta miren entonces bueno este es el cuarto 1 2 3 4 vamos para el quinto que es uno que hice recientemente pues que me tiene enamorado estar enamorado es ayudándome las de cantante no quiero que vean lo pequeño que es este arreglo o sea como pueden caber tantas plantitas dentro de esta tacita bueno esto es una tacita esas de té esas decorativas más que todo entonces miren se le partieron las orejitas y eso entonces yo decidí acá hacerle un huequito y pues hacer un mini arreglo de suculenta o sea esto es súper pequeño miren es como un ojito mío comparémoslo no sé con este que es pues de barro que es gigante miren es súper pequeñito miren este también se los quiero mostrar más de cerca detallarse los miren por acá tiene un bonito dibujito como de una abuelita paseando a un niño pues en un carrito miren súper bonito bueno quiero que vean de este le subí acá un short a instagram le subí un reel y a tiktok también se los subí miren súper bonito o sea me encanta tiene acá un sedum tiene acá una cetosa tiene por acá está que me parece súper bonito tomó unas tonalidades muy hermosas tiene esta crásula y esta otra crásula moscosa junto con este sedum grisium que está súper hermoso y y y y y y y y y bueno estos fueron los cinco arreglos que yo escogí para este hermoso reto por ahí tengo otros pero bueno se trata solamente de mostrar cinco a mí me encanta hacerlos no tengo muchos no sé por qué porque tengo por ahí varios es que es como para hacer así arreglos bien bonitos pero bueno estos son algunos de los que tengo tengo como otros dos o tres aparte pero bueno el reto es solamente cinco entonces déjame saber en los comentarios tienes arreglitos si te gustan si no por ahí que ya me enviaron fotos muy hermosas de cuando hice estos de cuando hice estos dos por ahí como que dos personas me enviaron tienen unos arreglos súper hermosos entonces espero les haya gustado el día el vídeo del día de hoy si tú tienes un canal de youtube pues bueno esto es un excelente reto para hacer bueno entonces te invito para que hagas este hermoso reto de mostrar tus cinco arreglitos que más te gustan los que tienen algún significado para ti entonces nada hasta acá el vídeo del día de hoy recuerda regalarme tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis deditos y recuerda que en la descripción de este vídeo te dejo todas mis redes sociales para que vayas a seguirme para allá subo contenido adicional que no ven por esta plataforma así que nos vemos en un próximo día y tú chao se me cuidan un próximo día